El amor es un acto creativo Al producirse el encuentro con el ser del amor y del arte El deseo del ser humano Su sacrificio Su encuentro con los ideales, con la fantasía y con la imaginación Todos hablamos del arte Todos hablamos del amor Todos hablamos del arte Todos hablamos del amor Quien no sabe mirar el arte No sabe ver el arte comunente Quien no lo ve como testimonio de un acto creativo No sabe amar No sabe mirar el arte comunista Quien no sabe mirar el arte No sabe ver el arte comunente Quien no lo ve como testimonio de un acto creativo No sabe amar No sabe amar No sabe mirar el arte comunista Quien 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 no sabe mirar el arte comunista Gracias por ver el video.